hola qué tal amigos amigas de tauro les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada tauro de tu cumpleaños happy birthday to you y hoy es aniversar tantiaguri happy birthday y en fin todos los idiomas así que te voy a cantar tauro rápidamente a tu cumpleaños cumpleaños feliz que lo cumplas así cumpleaños feliz cumpleaños feliz tauro que venga para ti toda la felicidad toda la alegría ya sabes que te quiero yo muchísimo eres mi consentido y mis consentidos todos mis tauro así que vamos a comenzar con esta tirada cumpleañera en la que vamos a hablar de todo tus energías salud dinero y amor destino amoroso las características de mis tauro como signo zodiacal y lo que viene para ti en este destino en este periodo de cumpleaños que tauro bueno es un mes bastante difícil por mercurio retrógrado pero tú eres como el ave fénix que resurge de las cenizas así que vamos a comenzar y como son tantas cartas por tu cumpleaños vamos a limpiar pantalla y comenzamos con los mensajes de los ángeles tu cristal y tu ángel bien vamos a comenzar con tu cristal y tu ángel que va a regir tu cumpleaños tauro cumpleaños salen 2 yo solo quería sacar uno pero salen 2 vamos a ver qué te quieren decir y bueno estos mensajes te dicen el jade bueno el jade es una de las piedras bastante antiguas muchas vedas se dan en latinoamérica jade el jade también se dan en el sureste de méxico y en el sureste de países como guatemala costa rica el salvador etcétera etcétera el jade es una herramienta de transmutación económica barata y efectiva así que si tienes la posibilidad tauro de comprarte un jade pero que sea original es una buena inversión y es un cristal sumamente transmutador además de hermosísimo y aquí te ponen justamente este esto que indica el arcángel miguel la sanación y la mejoría y el bienestar lo que viene para tauro en este periodo de cumpleaños vas a sentirte mucho mejor mucho más rejuvenecido con mucho más fuerza mucho más tonificado mucho más fuerte para salir adelante y te dicen lo que viene para ti es bienestar por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar y sobre todo tauro también la parte psicológica va a estar positivo en si tienes por ahí un bajón tauro toma 55 http que te va a ayudar justamente aumentar tu serotonina y no te olvides de salir a tomar el sol y bueno tauro se nota que es tu cumpleaños porque te salen las dos piedras más bonitas que yo conozco y las que de hecho son mis favoritas también la turquesa que es un color hermosisísimo y mira cómo lo pintan con tonos dorados nos dice tauro tienes un camino espiritual y dice cada día vas definiendo con más claridad tus auténticas creencias lo cual te induce a hacer los cambios vitales necesarios así que tauro te están diciendo haz cambios importantes y necesarios no lo dejes para después tienes la protección angelical así que compre de turquesa o jade para este periodo de cumpleaños para tu protección bien vamos a ver qué viene para tauro qué viene para tauro quién va a estar pensando en tauro tauro sale la letra y latina la letra en la letra m la letra m la letra u la letra c la letra l y la letra b de bueno alguien con esas iniciales tauro te va a estar pensando en este periodo de cumpleaños vamos a ver qué acontecimientos vienen para tauro qué acontecimientos vienen para el tauro y te dicen bueno se había mala energía se termina ese odio que quizás sentía alguien o tenías miedo de que ocurrir algo malo o simplemente te sentías con una mala suerte eso se termina yendo mi querido tauro bien vamos a ver qué más te dice bueno y hablando de mala suerte esta energía de libres libación nos habla justamente de que es momento de donar de ayudar a los demás de orar de la religión o de la espiritualidad y bueno si tienes pareja tauro no se duerman enojados y no se enfoquen demasiado en los celulares enfóquese en la relación o en tu familia pudieran ser tauro algún tipo de accidente en el que te pudieras ver involucrado caminando o en auto o en autobús no te enojes demasiado tauro porque eso pues aumenta tus niveles de dopamina pero de alguna manera también la mala energía así que no te enojes estate tranquilo tranquila todo se soluciona quizás algunos de mis tauro que haya ruidos en sus casas o pasen sombras hay un muerto por ahí o fallecido así que hay que hacer una limpieza energética tauro si sabes el nombre de la persona simplemente compras una vela blanca en la base pones agua y escribes el nombre de la persona y pasas palo santo por ahí en tu recámara por tu cuarto pones sal abajo de tu cama en fin pones el santo rosario o ya sabes la oración de san benito para estas malas energías y si lo sientes tauro es porque ocurre así que no digas ay no es cierto es mi imaginación no ocurre y de todos modos haz la limpieza energética y bueno tauro te pudiera sentir obligado obligada a decir que sí que nadie te obligue tauro a decir que sí o decir que no que nadie te obligue a tomar una decisión pudiera ser que algunos de mis tauro estén pensando entre dos amores o dos amores se quieran pelear por ti y hablando de dos amores lo que sí nunca debe ser tauro es meterse en un triángulo amoroso porque ahí el karma le caería pero siento que sea externo a tauro sin embargo te dicen cuidado con una persona que te pudiera estar triangulando porque aquí me lo están confirmando dos veces y finalmente mira en la energía de la furia que sale por acá y el estrés no salen de manera gratuita tauro es porque realmente en tu vida hay algo que de momento consideras como que es una frustración o que no estás logrando pero tauro siempre hay que tener alternativas dos velitas encendidas por si una se nos apaga tenemos la otra y no obsesionarnos con un camino porque muchas veces ese camino no se nos abre tan fácilmente hasta que nos toque hasta que llegue esa etapa o hasta que se quemen ciertas ciertas etapas de nuestra vida es que logramos un objetivo así que no te frustres por algo que de momento no está a la mano que otros objetivos hay otros amores hay otros trabajos hay no te me frustres vamos con las energías cumpleañeras para mis queridos taurinos y taurinas energías cumpleañeras y te dice el maestro del escrutinio es una persona con mucho discernimiento con una visión clara y con detalles bueno tauro si te encuentras en una situación complicada este maestro del escrutinio te va a estar ayudando a analizar la información y a tomar una decisión y no estar dándole vueltas y vueltas al asunto así que vas a tener claridad mental en tu cumpleaños y por acá en tu energía sale la reina de hielo que me recuerda justamente a una película que creo que se llama igual nos dice que tienes ideas conservadas ya sabes que en el hielo todo se conserva bien que no estás actuando de momento y que tienes ciertos privilegios así que es un status quo de momento estás bien de momento te sientes bien pero estás descansando está bien descansar tauro eres una persona inteligente y sabia la energía de la luna te afecta bastante pero aún así tauro que este descanso o este letargo no dure demasiado y que pronto pases a la acción porque hay algo que necesitas clarificar bien vamos con las cartas españolas que viene para tauro en su periodo de cumpleaños que viene para tauro en su periodo de cumpleaños que viene para tauro en su periodo por cierto que estamos con un mazo nuevo para tauro radiBeta 总 sota de espadas 004 de bastos 2 de espadas su desde espadas rey de oros as de copas 2 de oros 6 de bastos la carta de 4 de oros la carta de las sota de oros la carta del 6 de oros bueno para mis Tauro vas a recibir mensajes de la parte de una mujer que quiere hablar contigo, le urge es alguien del signo de aire y lo que tiene que transmitirte es tanto bueno como malo Tauro, por ahí se está dando cuenta de algo que hizo malo en el pasado y quiere como reconciliarse contigo o hablarte Tauro, si fuiste a una entrevista de trabajo la semana pasada o la anterior muy probablemente también sea la llamada de recursos humanos para decirte que te aceptaron vas a estar lleno de suerte en tu periodo de cumpleaños por otra parte con respecto a tu casa recibes el apoyo de alguien o de una institución o de una persona importante para hacer algunos arreglos en tu casa o para la compra y venta con ese 2 de oro si vas a comprar o vender algo o tu casa mucho cuidado porque te pudieran dar gato por liebre y como te urge quizás el dinero Tauro querer vender una casa y casi regalarla o rematarla no Tauro averigua realmente cuál es su precio y su valor y no aceptes cualquier tipo de dinero porque pudieras recibir mucho más quizás sí hay que invertirle un poquito más esa casa hacerle unos arreglos para poderla vender un poquito mejor pero vale la pena mi querido Tauro así que cuidado que esta semana más bien este periodo de cumpleaños no te den gato por liebre por otra parte hay una persona pudiera ser Tauro que últimamente no le ha ido muy bien en cuestión económica ha habido algunas lágrimas ha habido algunas decepciones en el camino sin embargo nos dice no te preocupes Tauro porque estos solo son preocupaciones lo que viene para ti es dinero avances recompensas y también hasta dinero para ahorrar así que Tauro no te me preocupes por el tema del dinero el dinero va y viene y está fluyendo y con toda seguridad va a llegar bastante dinero a tus manos Tauro aquí lo importante es que no gastes demasiado dinero y mira se nota que estamos en tu periodo de cumpleaños porque sale as de copas as de oros y as de espadas los tres ases nos hablan de suerte de abundancia de felicidad y de noticias muy lindas para ti así que no te olvides de escribir acá abajo en los comentarios hecho está hecho está hecho está vamos con la tirada de contacto cero para Tauro a ver si regresa alguien que te interesa bien vamos a ver los que estén extrañando a alguien que esté en contacto cero a ver si aparece en tu periodo de cumpleaños que viene para Tauro en contacto cero con su persona de interés reaparecerá en su periodo de cumpleaños reaparecerá en su periodo de cumpleaños reaparecerá en su periodo de cumpleaños de tu parte Tauro cuatro de bastos cuatro de copas seis de copas algunos de ustedes se mantienen muy enamorados y muy interesados por esta persona y quisieran hablarle escribirle expresarle sus sentimientos sus emociones está como muy a flor de piel la situación sin embargo los guías te dicen Tauro espera 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 de la parte de tu persona de interés sota de oros la carta del dos de copas y la carta de la sota de espadas bueno esta persona pareciera como que uno mujeriego o un hombre riego o como le quieras llamar pero esta persona está saliendo con dos personas a la vez una presencial y otra a distancia no le importan las edades de esas personas simplemente tener relación sentimental vamos a ver contigo como le va a ir bueno vemos que de momento no hay posibilidades la conexión está como un poquito muerta y sin embargo vas a tomar tu acción es Tauro y sobre todo en la parte económica y de dinero te va a ir muy bien como te vas a enterar de estas cosas que está viviendo esta persona con ese cinco de oros comienzas a alejarte y a dejar de sentir tantos sentimientos y emociones por esta persona antes eran emociones encontradas y ahora estás decidido o decidido a dejarle atrás porque tú vales mucho y mereces respeto así que esta conexión pues termina se corta ya que te enteras de todo esto que esta persona te ha estado ocultando Tauro así que si mereces alguien que sea pues solo para ti Tauro a no ser que tú quieras otra cosa pero definitivamente alguien que sea solo para ti vamos a ver con quien vas a lidiar en tu periodo de cumpleaños para Tauro con quien vas a lidiar en tu periodo de cumpleaños con quien vas a lidiar en tu periodo de cumpleaños bueno va a estar en puerta la posibilidad para Tauro para casarse o ser invitado a una boda importante va a ser un alto honor ya sea que se casen contigo Tauro o que tú te cases con esa persona y pareciera como que en el momento de este casamiento entra la abundancia la casa de Tauro en todos sentidos viene la buena suerte para ti y algo que te parecía como un castillo algo lejano imposible se va a estar dando en el fondo de la baraja un regalo que recibes Tauro por tu cumpleaños y es un regalo muy lindo y eso se llama básicamente tiene cuatro letras y se llama amor vamos con esta tirada de salud dinero y amor Tauro que viene para mis Tauro en este tema de salud dinero y amor comenzamos por el tema de la salud la estrella del hombre pudiera ser un hombre que te cuida o un hombre que en este momento esté algo enfermo o también pudiera ser acudir con un médico Tauro para que te haga un chequeo general vamos a ayudarnos para esta tirada de la salud con el oráculo del tarot para ser mucho más exactos que viene para Tauro en el tema de salud en su periodo de cumpleaños bueno la carta del carro es una de las cartas mejores y más positivas del tarot la carta de la emperatriz también otro arcano positivo y la carta de las de copas un arcano menor pero sumamente positivo el as de copas representa un triunfo amoroso así que es como si alguien se estuviera preparando poniéndose bien y en forma haciendo dieta para reincorporarse a la vida de Tauro vamos a ver qué dice el oráculo del tarot con respecto a la salud de Tauro con esta energía del carro son cartas extraordinarias las que te salen bien con la energía del carro te dicen exitoso pero solo tú sabes cómo estás por dentro tu energía es oro en tu camino laten impulsos animales miedos y fobias impide llegar a una meta bien en el tema de la salud te dicen tendrás que tomar conciencia de tus nervios así podrás calmarlos hay cierto enojo que masticas por dentro y eso te hace estar sin paz pánico y miedos de estar acechado estarás recuperando la salud después de una enfermedad así que justamente representa la recuperación de la salud y para algunos de mis Tauro enterarte del nacimiento de un bebé o que un bebé viene en camino bien vamos con el tema de los dineritos para Tauro energía de su cumpleaños la carta del robo pérdida mucho cuidado con tus bienes con tus cosas las que llevas y traes tu laptop tu celular tu auto o lo que tengas Tauro cuídalo mucho que te costó trabajo tenerlo y no confíes con facilidad de prestarlos o de dejárselos encargados bien cuatro de pentáculos si estás cuidando bien tus cosas Tauro vienen reconocimientos trabajo dinero para ti éxitos seis de copas un jefe o un compañero de trabajo de tu pasado te está pensando mucho y vas a recibir mensajes de esta persona porque te quiere para un puesto en específico mi querido Tauro que sabe que puedes desempeñar bien así que esta persona te llama o te escribe muy pronto en el tema de el amor te sale la carta del encierro y la carta de la sabiduría Tauro sabe escoger bien a su pareja pero de momento pareciera como que no quiere conocer a nadie o se niega a salir o hay una situación que le impide salir que viene para Tauro que viene para Tauro la carta del dos de espadas en el amor la carta del paje de copas la carta del nueve de copas bien también vamos a ayudarnos en el aspecto amoroso para ver qué persona se dirige hacia ti con esta venden los ojos que tienes dos de espadas que nos dice el oráculo de tarot bien con el dos de espadas te dice una situación o circunstancia que da incertidumbre no saber para dónde salir atadura que paraliza algo se oculta a tu mirada no miras realmente bien la persona que se dirige hacia ti bueno aquí vienen las características la característica de esa persona es no saber tomar decisiones dudar o estar desconcertado o desconcertada de su estado natural más mental que emocional no abre su corazón y se encierra algo miedoso o algo fóbico quizás por eso salió la energía del encierro Tauro así que una recomendación sería salir más disfrutar más de la naturaleza hacer cambios positivos en tu vida hacer caminatas diarias bien en cuestión amorosa aunque tengas dudas viene una propuesta amorosa hay alguien más joven que tú que esté interesado en ti que te va a ofrecer su amor obviamente con esta energía de dudas te pudiera agradar esta persona pero quizás le digas que no Tauro no ahuyentes el amor Tauro quizás es momento de conocer mejor esta persona y así más adelante ves que no te conviene bueno pues ni modos pero por lo menos lo intentaste Tauro sal del encierro energía del diablo hay una persona que te atrae muchísimo y pronto vas a tomar la decisión de cortar con esta conexión sentimental o persona la justicia te va a estar protegiendo porque esta energía de toxicidad nos habla de una persona demasiado celosa o demasiado perfeccionista o que de alguna manera te quiere imponer su visión de vida así que Tauro cortas con esta conexión sentimental y no solo eso comienzas algo totalmente nuevo y tu libertad es importante con tal de no volver a ver esta persona que pudiera ser narcisista para los que les resuene bien vamos a limpiar pantalla y vamos con las cualidades de mis Tauro que es este signo de Zodíaco bien Tauro aquí vemos que es momento de desintoxicarte y de tomar el control de tu vida Tauro vamos a hablar de tus cualidades como como signo zodiacal obviamente mis Tauro son signo de tierra y su regente es el signo de Venus no se quiere dejar pero lo vamos a volver a intentar bien los nacidos bajo este signo pues son personas poderosas sumamente honestas se puede confiar en ellos son excelentes como amigos o como amigas y como socios también son muy perseverantes mis Tauro un poquito tostudos no dejan ningún asunto ni proyecto por resolver sin embargo brillan muchas veces no por propia inventiva sino por saber cómo llevar a cabo las ideas de otros y les encanta concluir proyectos y aprecian que se requiera su colaboración en ese terreno la paciencia es otra de sus cualidades no la pierden casi nunca pero el día en que esto sucede Tauro puede reaccionar de la peor forma quizás por la falta de costumbre en ese aspecto ya que en su fondo son siempre muy tolerantes y aceptan bien los puntos de vistas contrarios y aunque no son materialistas les gusta la seguridad y tienen facilidad para traer el dinero aun cuando no se lo proponen algo muy necesario en ellos porque la estabilidad económica es clave para Tauro así que saben que a través de su trabajo pueden conseguir todo aquello que les resulta casi impredecible en su vida pequeños lujos que desean tener a su alcance no en vano es el más terrenal de todos los signos aunque ello pues no resta puntos al aspecto espiritual que también cuidan así que aman la belleza en todas sus expresiones son grandes cibaristas y no les gusta la vulgaridad y aunque nunca harán un gesto despectivo hacia quien no comparte su buen gusto son extremadamente sensuales y apasionados lo que les convierte en una pareja ideal ya que suelen poner en primer plano a sus seres más queridos su pareja y sus hijos estarán siempre muy bien protegidos por Tauro que intentará en todo momento cubrir sus necesidades materiales e intelectuales así que son grandes amantes en los que tienen especial relevancia el sentido del tacto que la pareja comparta su pasión por la estética y los placeres y tener por amigo a un Tauro es sin duda alguna un regalo del universo un regalo de Dios son honestos son leales en ellos siempre vas a encontrar a quien te eche pues una mano sin que te haga falta ni tan siquiera tendrás que pedírselo les encantan las fiestas las reuniones sobre todo las familiares del círculo de amigos más íntimos son inteligentes y con un elevado sentido del humor hacen la vida fácil a quienes les rodean así que mis Tauros son sumamente extraordinarios los quiero muchísimo mis Tauro bien vamos con dos tiradas comenzamos con mis solteros sin compromisos sin nadie en mente que viene en el amor para mis Tauros solteritos y solteritas la guadaña la carta del niño la carta de los ratoncitos la carta de el sol wow Tauro no pasas desapercibido la carta del pozo de los deseos y la carta de las flores bien para mis solteros sin compromisos y lo que desean es tener pronto pareja llega pronto una y vaya Tauro que parece espectacular pero solo eso Tauro parece porque sale el sol pero junto con los ratoncitos es solo apariencias es una persona que pudiera tender a hacer algo vacía quizás por las malas experiencias aparentar tener este dinero carrera aparentar tener muchas cosas pero solo es una una fachada Tauro si es una persona muy guapa si es una persona que le gusta mucho vestirse bien pero solo es eso solo es la careta ya cuando le quites la careta queda poco mi querido Tauro sin embargo este deseo que tienes de tener una pareja de tener alguien pronto se va a hacer realidad y pronto te llega una propuesta Tauro yo te diría vive este romance temporal ya después conocerás alguien mejor simplemente vive el momento con esta persona que parece como ideal para ti aunque no es un amor permanente a no ser que tú quieras Tauro vivir con este amor bien vamos con mis Tauros solteros pero con persona de interés que viene para Tauro soltero pero con persona de interés la carta del barco Tauro significa que o esta persona está alejada o hay falta de comunicación entre ambas personas y con la energía de la luna sientes como que esta persona te está ocultando algo sin embargo pronto viene no solo a hacer una declaración sentimental sino también a confesarlo todo y te va a comentar su vida de sacrificios su vida de problemas y desde luego que salen a la luz todo tipo de cosas tanto positivas como negativas toma en cuenta Tauro el esfuerzo que va a hacer esta persona por confesarte todo lo que ha vivido tanto positivo como negativo y no lo tomes a la mala o a la dramática Tauro porque te ocultó las cosas porque ahora ya salen a la luz te lo va a contar todo y es el inicio o reinicio de esta unión sentimental hay mucha atracción entre ustedes ha pasado algún tiempo sin comunicación pero se reactiva esta persona es importante para ti Tauro hay amor y vaya que es un buen amor así que te escribe pronto en este periodo de cumpleaños y comienzan las citas y los encuentros y comienzan a salir así que esas nubes que tenías de dudas se disipan por completo Tauro porque ya tienes plena seguridad de que esta persona te quiere te recuerda y te explica un poquito de su ausencia o de su comportamiento vamos con el Tauro que viene para este periodo de cumpleaños para Tauro que viene para Tauro en su periodo de cumpleaños siento energía sumamente positiva y de bonanza para Tauro la energía de la papisa también nos habla de la soltería pero también nos habla de una propuesta amorosa que viene en camino o de un nuevo amor también de la posibilidad de un embarazo o de comenzar este romance que irá viento en popa con este tres de copas tienes miedo o te sientes inseguro o insegura con respecto a tu pareja por un tema de infidelidad pasada tienes miedo de que se repitan patrones o de que vuelva a ser lo mismo de siempre el caballero de más bien el rey de espadas es una persona justa y amable que pudiera ser Tauro tu pareja estás esperando que regrese o que vuelva y no tarden a aparecer esta persona fue víctima en el pasado de una relación difícil y complicada con una persona narcisista que casi le destruye la vida así que de nuevo confía en el amor confía en ti y viene a construir contigo esta relación sentimental sale el sol así que Tauro es tu alma gemela no es cualquier persona y con la energía del caballo de varas aparece o reaparece esta persona en tu ámbito no es cualquier persona es una persona que representa el emperador así que es una persona que sabe cómo hacerlo que sabe cómo conseguir dinero que no se queda con las manos cruzadas que tiene el temperamento necesario para tratar a jefes directores también como personal operativo es una persona que tiene un destino muy bonito Tauro y que pronto vas a tener noticias pronto reaparece pero también reaparece la energía de una tercera persona una mujer que quiere hacerte un poquito la vida imposible Tauro ya sea por envidias o porque le gusta tu pareja o porque le gusta tu vida pero vas a saber Tauro cómo defenderte esta persona te espía mucho por redes sociales y está pendiente de ti de lo que haces y lo único que se dedica Tauro es a criticarte así que cuidado con esta energía de esta mujer del signo de fuego y bueno mi querido Tauro si te sientes atraído o atraída por alguien vinculado a tu vida profesional Tauro valoralo bien antes de lanzarte porque podrías sufrir es mejor no mezclar tu medio de vida con el amor porque si falla una de las dos cosas puede arrastrar a la otra pero como en todo en la vida siempre hay excepciones aprovecha estos días en que tu punto fuerte es que tendrás la autoestima a tope y el guapo o la guapa subido así que llamas poderosamente la atención de todos pero eliges bien este es un arma de doble filo no todos quienes se te acercan traen buenas intenciones Tauro así que tendrás que ser tú quien descubra qué clase de relación estás buscando has superado un periodo bastante agitado y ahora eres una persona mucho más espiritual menos materialista y te has forjado ideales que quieres alcanzar pero esto siempre requiere esfuerzo no será un obstáculo para ti siempre estás dispuesto o dispuesta a darlo todo y solo podría entorpecer esta buena marcha que te sintieras atraído o atraída por otros intereses de momento esto no va a suceder puedes estar tranquilo o tranquila y para mis Tauro unos consejitos para este periodo de cumpleaños pues no te esfuerces a pasar tiempo con alguien con quien no te llevas bien es mejor ser honesto contigo mismo o contigo misma y con los demás también sé sincero con tus interacciones y no finjas sentir algo que no sientes y también mantente atento o atenta a las oportunidades de formación que puedan surgir durante este periodo de cumpleaños como un curso de redes sociales o sobre algo que a ti te interesa es muy importante estar actualizado mi querido Tauro porque de esta manera vas a ganar más y vas a observar más oportunidades bien amigos amigas de Tauro eso es todo por mi parte esperemos que te haya gustado esta tirada no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si te gustó este video compartirlo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 feliz cumpleaños Tauro que todos tus deseos se cumplan que se te abran los caminos de la abundancia que por fin llegue ese amor tan soñado que se resuelvan tus problemas y que salgas Tauro de una situación complicada que las preocupaciones se vayan y que todo lo mejor llegue a ti un besito Tauro feliz cumpleaños tu amiga Isabel Ridó y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotetual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas así que como decían en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 bye Tauro te quiero mucho a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.